Siempre, siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre, siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que a ti te ha ido muy mal Con lágrimas ya de ti Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y esto me hace llorar Cuando quieres Porque te olvides Cuando quieres Porque te alejes Cuando vales Tu depresión Cuando quieres Porque te larges Y quieres Vivir en paz Pobre leña De firú Y que no sirves Y para leer Pobre leña De firú Y que no sirves Y para leer No más Para hacer llorar Y que no sirves Y que no sirves Porque te alejes Porque te alejes Sirves Y que no 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 sirves